Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Nueva ruleta rusa ha llegado al canal porque en el anterior video el objetivo era de 5.000 y me han sorprendido porque hemos llegado a la cifra de 5.000 likes en menos de 12 horas. Por lo cual se me vino como a la cabeza, digo, ¿qué pasa si a mis suscriptores les planteo el siguiente desafío de... Si este video llega a la difícil suma de 10.000 likes, voy a abrir 10 sobres de 50.000 y voy a eliminar absolutamente todos los sobres. Sé que es difícil llegar a la suma de 10.000 likes, pero si llegamos, prometo, lo cumplo. Antes de comenzar a abrir estos sobres les quiero recordar que hay un sorteo por una consola en la descripción del video, por eso los invito a participar del sorteo. Han decidido que los sobres que debo eliminar son el 2, el 3 y el 5. El cinto siempre lo hago eliminar porque... llegamos al último momento y el último sobre hay que eliminarlo, así que ya lo saben, es momento de comenzar. 10.000 likes y super mega HD 4K explosiva ruleta rusa. Primer sobre, primer sobre me pertenece, por lo cual lo voy a abrir confiado. Recuerden que hay manos de match, siempre está el top 10 y me gustaría gambitear la ruleta rusa y meter un caminante. A ver, primer sobre, no tardó. Y las estrellitas que fueron así fueron como unas verdaderas vergas. Benatia, medio 83, el Modric barato. Empiezan a llegar esos malos momentos donde vos siempre querés abrir un sobre de 50.000. Claro, pero estás en la ruleta y tenés que eliminarlo. Entonces, sobre número 2, se elimina. E-Sport, acá no. Lukaku Up. Estrellita grande. Ya en el primer sobre arrancamos así. Se empieza a encender la alarma de alerta. Han tocado estos jugadores. Son todos únicos. Así como está. Lo descarto. Me hicieron así ya. La ruleta rusa ya me hizo así. No fue piña, pero... Bueno. Tercer sobre. También se elimina. Te lo pido por el amor de Wanchope Davila. Te lo pido por favor. Ojo. Sobre 3 se elimina. Está tardando. Tardó. Queda el 5. Vamos. Vamos que queda el 5. Queda nada más y nada menos que el 5. 10.000 likes. El objetivo para la ruleta rusa extrema. Donde elimino 10 sobres de 10. Mínimo de 50.000. No digo de 100.000 porque es difícil que pongan sobres de 100.000. Pero ese es el objetivo. No ha tocado mucho. No ha tocado mucho. Así como está. Entero. Te lo descarto. Bien. Sobre número 4 me pertenece. Bien. Recuerden. Ruleta extrema. 4K HD con eliminación 10 de 10. Objetivo. El difícil número de 10.000 likes. Veremos. Recuerden lo del sorteo de la consola en la descripción del video. O como comentario fijado también lo van a encontrar en los comentarios. Tal idiota. No se ríe nadie. Llegó el momento del 4. El number 4. El 4. Me pertenece. Mirá si me gambeteo la ruleta con una bomba. No tarda. No camina. Estrellita media. Dos estrellitas medianamente. Como happy, happy, hoi, hoi. Medio 85. Va a ser mío. Bien. Ericsson va a ser mío. Y me acabo de gambetear. Pará. Pará. No me acabo de gambetear a nada. Falta el sobre número 5. Esto como está. Me lo mando a la lista de transferibles. Esto como está. Lo descarto y me agarro las moneditas. El sobre número 5 ha llegado. De este sobre. Depende que me coma. O que no me coma una piña en los dientes. A ver. Paso. 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 Muchachos. El objetivo está planteado. 10 mil likes. Y me la recontra. Recontra. Rejuego. Nos vemos. En el próximo. Video. Chau. No llegamos ni en pedo. ¿Vos te pensás que a ellos les gusta que dejarte sobres? Surprise, motherfucker. No llegamos ni en pedo. 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 Gracias.